¡Escucha! ¡Canta! ¡Baila y goza! ¡Con los luceros de Mozo Fierta! ¡Carnos Caballero! ¡Guasito Poco! ¡Odirón Pondecil! ¡Con los luceros de Mozo Fierta! Adios, 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 dedos mío Adios, 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 a mi Cada uno está tan gris General Vuelta a tomar sus manos Mi madre está tan gris General Vuelta a tomar sus manos ¡Paila, baila! Hermo Figueroa Y la señora Frida Alba Ahí está el compadrito Con su cajita de chela ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Vamos, señoriza despidosa! ¡Y la señora Sonia! ¡Toda la joven guancachoque! ¡Siempre por los soquias Taco Mayo! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando caigas a mi bracito Cuando caigas a mi bracito Con su cajita florecerás Lechuga, lechuga ¡Julita! Cuando caigas a mi bracito Cuando caigas a mi bracito Con su cajita florecerás ¡Oh, lechuga, lechuga! ¡Julita! ¡Eso, eso, eso! Vamos a Arturo Quispe y esposa Señora Norma Regos Y el pequeño ayudo al Quispe Sí o no Alejandro Quispe y esposa Señora Vicentina Joyana Arriba vos, obyacta Señora Vicentina Joyana